No queremos desalojo, no queremos detención. Estamos aquí en Plaza Independencia reclamando y planteando el rechazo justamente a una orden de desalojo a vecinos, a más de 140 familias que están en este momento en una toma de tierras en Villa Carmela, a las orillas de un ferrocarril, y que están justamente las familias planteando el derecho y el reclamo a una vivienda y una tierra propia, familias que vienen sosteniendo ya firmemente esta toma y un gobierno que se lava las manos, que no da ninguna respuesta, vienen con distintas maniobras de unos intentos de reubicación. La última novedad que ha generado un rechazo del conjunto de las familias es una reubicación a las orillas de un canal. Hace dos meses tomamos a la par de las vías que se llama Alto de los Belgranos y los tienen amenazados con 15 días de desalojo y nunca llegan y hay más de 100 familias que ya estamos viviendo ahí. Entonces queremos una solución, queremos quedarse acá, queremos quedarse ahí. Porque el Intendente Noguera nos fue a dar una solución, pero fue la misma, porque lo quiere sacar de la par de la vía para ir a darlo al otro lado. Y no es lo mismo, nosotros queremos una vivienda digna, no somos perros para ir a la par de un zanjón. Nosotros queremos que se levante la orden de desalojo que hoy sería el sábado, la orden de desalojo que ya está hecho, el 14, sábado 14. Queremos que se levante y que nos den una respuesta, una solución a las 142 familias. Necesitamos que se haga presente el gobernador y que nos dé una respuesta. No es donde Noguera nos prometió que nos va a dar un terreno al otro lado de la vía, que tenemos que pagar y además que tenemos que pagar son solamente 30 personas las que lleva al otro lado de la vía. Y la 142... Frente a esta situación de pandemia ha desnudado toda una crisis social, política y donde las familias, el hacinamiento en las viviendas ya es insostenible. Hoy las familias están decidiendo en asamblea quedarse en la toma hasta que el gobierno dé alguna respuesta. Son mucha gente que han quedado sin trabajo y vivimos el día a día. Tenemos que tener todos los días para darle comer a los chicos, darle un café o un pedazo de pan. Anoche que sufrimos la tormenta, se mojaron muchos colchones, las cosas, la ropa de los chicos. Tuvimos que sacar a los chicos porque no sabíamos dónde tenerlo. Y nadie nos acercó, solamente lo único que viene a decirnos es la orden de desalojo, necesitamos que se vaya. Pero ¿a dónde nos vamos a ir si no tenemos dónde?